La repetición máxima, o RM, lo vamos a definir como la máxima cantidad de peso que puede levantar una persona un número determinado de veces en un ejercicio. Una repetición máxima es la cantidad de peso que se puede vencer de forma concéntrica una sola vez. La determinación de la carga correspondiente a una repetición máxima es la forma más generalizada por los entrenadores y el método más simple para determinar la fuerza máxima dinámica de cada grupo muscular. Los test de una repetición máxima son aplicables a deportistas que tienen una base y una experiencia en el entrenamiento de la fuerza. Pero cuando se trata de personas con poca o ninguna experiencia lo mejor es buscar otros recursos cuando se tiene que programar su entrenamiento con el fin de salvaguardar su salud. Esos recursos se basan en fórmulas y tablas que nos permiten el cálculo a partir de cargas submáximas. Algunas de estas fórmulas fueron determinadas por Lander, el año 1985, Siki, el año 1993, y O'Connor, el año 1989. La primera expresión algebraica nos indica que Lander calcula un RM el cual es igual a 101 enteros 3 décimos menos 2 enteros 67.123 cien milésimos por el número de repeticiones hasta el fallo. En cambio, Siki indica su expresión algebraica que una repetición máxima va a ser igual a 102 enteros 78 centésimos menos 2 enteros 78 centésimos por el número de repeticiones hasta el fallo. Al resolver estas dos fórmulas el resultado corresponderá al porcentaje con el cual el deportista está trabajando en ese momento. Luego, tendremos que realizar una regla de 3 simple y transformar ese valor en el valor considerado como RM. Por ejemplo, ejemplo número 1. Un atleta logra realizar 8 repeticiones con 80 kilogramos. ¿Cuál es su RM? Tenemos dos datos básicamente. El primero, el número de repeticiones que es igual a 8, y la masa que es igual a 80 kilogramos. De acuerdo a la expresión algebraica, sabemos que RM es igual a 101 enteros 3 décimos menos 2 enteros 67.123 cien milésimos por el número de repeticiones hasta el fallo. Sabemos que el número de repeticiones hasta el fallo equivale a 8. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de la álgebra, sabemos que primero debemos multiplicar este valor. O si lo hacemos directamente con la calculadora, ingresamos todo y esto nos va a dar un valor porcentual de 79,93%. Por lo tanto, este atleta tiene un RM igual a 79,93%. La pregunta es, en términos de masa, ¿a cuánto equivale? Y para ello vamos a aplicar la regla de 3 simple y obtenemos lo siguiente. Este 79,93% equivale a 80. Y 80, como habíamos visto anteriormente, es la masa que tuvo que levantar. Por lo tanto, 79,93% equivale a la masa que es igual a 80. Eso quiere decir que el 100% ¿a qué masa equivale? Para calcular esta regla de 3 simple basta con multiplicar cruzado 100 por 80 que es igual a 8,000 y el valor que nos da lo dividimos por 79,93. 8,000 dividido en 79,93 es igual a 100 aproximadamente. Por lo tanto, su RM en términos de masa es igual a 100 kilogramos. Para que se entienda mejor vamos al segundo ejemplo. Un atleta logra realizar 6 repeticiones con 110 kilogramos. ¿Cuál es su RM? Tenemos dos datos. El número de repeticiones que es igual a 6 y la masa que es igual a 110 kilogramos. Por lo tanto, tomando estos valores y llevándolo a la expresión algebraica obtenemos que RM va a ser igual a 101,3 menos 2,67123 por 6. Colocando estos valores en la calculadora nos va a dar un RM con su valor porcentual igual a 85,27. Pero este 85,27 equivale a esos 110 kilogramos. Por lo tanto, aplicando la regla de 3 simple obtenemos que el 85,27% equivale a la masa que es igual a 110 kilogramos. Por lo tanto, el 100% que lo es todo ¿a qué masa equivale? Multiplicamos cruzado nuevamente 100% 10 dividido por 85,27 y el valor es igual a 129. Por lo tanto, su RM en términos de masa es igual a 129 kilogramos. Para que se entienda mejor aún vamos al tercer y último ejemplo. ¿Un atleta logra realizar 9 repeticiones con 93 kilogramos? ¿Cuál es su RM? Tenemos nuevamente dos datos. Primero, el número de repeticiones que es igual a 9 y la masa que es igual a 93. Lo anterior lo llevamos a la expresión algebraica que ya conocemos donde el número de repeticiones hasta el fallo es igual a 9. Colocamos estos valores en la calculadora y vamos a obtener un RM que es igual a 77,26% pero este 77,26% es en referencia a los 93 kilogramos que levantó el atleta. Por lo tanto, el 100% que lo es todo en términos porcentuales ¿a qué masa equivale? Aplicando la regla de 3 nuevamente vamos a obtener que 77,26% equivale a los 93 kilogramos que levantó. Por lo tanto, el 100% ¿a qué masa equivale? Nuevamente multiplicamos cruzado colocamos en la calculadora 100 por 93 dividido en 77,26 y la calculadora nos va a indicar que eso es aproximadamente 120. Por lo tanto, su RM es igual a 120 kilogramos. Muchas gracias.